Con 134 capturas, 279 requerimientos fiscales, 215 inspecciones, 116 jornadas preventivas y 5.519 personas empoderadas de sus derechos, cierra el Ministerio Público la sexta fase de la Operación Débora. Todas estas, acciones tendientes a contrarrestar todo tipo de delitos en contra de las mujeres y las niñas, grupos sociales vulnerables cuya representación, defensa y protección son prioridad para el Ministerio Público frente a cualquier forma de violencia.